¡Ey, claneros! ¿Cómo estamos, royaleros? Ya no lo voy a decir más, ¿vale? Tranquilos, no pasa nada. Bien, al final no me ha gustado, era una palabra que al principio no me molaba, os lo pregunté a todos y a mucha gente no le gustó, así que, next, ¿vale? Bueno, hoy vamos a jugar al Clash Royale, como ya sabéis, comenzando Clash Royale aquí en nuestra nueva serie. Ya sabemos que llevamos tres episodios con este, si alguien no se ha visto todo, lo dejo en la descripción del vídeo, ¿vale? Toda la serie. Es muy pequeña, ¿vale? Cada episodio dura 10 minutos y hacemos un montón de cosas. Explicamos de qué va el juego, comenzamos con las cartas, neutralizando otras cartas y sobre todo dando consejos, cómo utilizar las gemas, también cómo, bueno, cómo funciona, neutralizar cartas, toda la serie en la descripción, ¿vale? Así que, bueno, como veis, he estado abriendo, bueno, procesando, ¿vale? Como he dicho, no os frustréis, ¿vale? En conseguir, hay muchas cartas al principio, ¿vale? Hay que dedicarle tiempo al juego, ¿vale? Pero solo para abrir cofres, ¿vale? Vamos a abrir los cofres y mientras voy dando consejos. A ver lo que nos sale, oro, que ya sabéis que solo se utiliza para subir las cartas de nivel, bien, arqueritas por ahí, perfecto. Abrimos otro, ya explicamos algunas cosillas sobre los cofres gratis en el anterior vídeo, ¿vale? Aquí tenemos el de plata, vamos a ver, vamos a ver. Venga, guapísimo, bien, podemos subir ya una carta, vamos a ver la siguiente. Por cierto, el consejo que os voy a dar hoy, aparte de unos cuantos que sirven para neutralizar cartas, como el príncipe, el mini P.E.K.K.A. y más. Bien, ha venido el gordo, ¿vale? El oro gordo, va bien, ahí el cofre potente. Veamos, Unrons, Bomber, aquí tenemos el caballero, perfecto, lo podemos subir, es una carta que me está gustando mucho. Y la Valkiria, toma ya, desbloqueamos la Valkiria, una carta más que conseguimos. Y aquí tenemos otra, ¿vale? Quien no sepa cómo va la serie, pues simplemente consta de que yo voy jugando al Clash Royale, y os voy dando todos los consejos que ya sé, ¿vale? Porque en la otra, esta es mi cuenta pequeña, soy Ayuntamiento 9. ¿Soy Ayuntamiento 9? No, soy Torre 8, ¿vale? Muy importante eso, soy Torre 8, para quien no lo sepa, ¿vale? Por aquí ya podemos subir esta, vamos a subirla, a ver si ya subimos hoy al nivel 3, ¿vale? Perfecto, nos quedan 14 de experiencia, tenemos un montón de oro, ¡qué guapo! Venga, 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 subimos, subimos, vamos a ver, me da 5, nos quedamos ya a 4 de experiencia, a ver si quiere upgrade, perfecto. A ver, ¿tenemos otra carta? No, no tenemos más cartas, nos quedamos a 4 de experiencia, como he dicho. Si pudiera comprar esta sería bestial, ¿vale? Una carta épica que me gusta mucho, el Barris de Goblin, ¿vale? Venga, vamos a hacer las 10 coronas hoy, y como siempre vamos a empezar a dar consejos, ¿vale? Mientras estamos jugando, fijaros que mi mazo solo tiene una épica, que es la épica que toca al principio, ¿vale? Así que no tiene cosas raras. Como dije en el anterior vídeo, podéis empezar a echar cartas desde detrás de la torre del rey, ¿por qué? Porque mientras va subiendo, lo que hace nuestro mazo es ir cargando del Isid, ¿vale? Ahí tenemos, viene un mini P.E.K.K.A., tenemos ahí también un... ¡Wow! Hay que tener cuidado, así que metemos también nosotros la armada de esqueletos, ¿vale? Ahí a tope todos los esqueletos luchando, hay una guerra épica de esqueletos ahí a muerte. Bien, perfecto, por si acaso, vamos a lanzar también el bomber, vale. Él tiene el gigante al 1, ¿vale? Vamos a ver si seguimos con nuestra racha de 3 coronas. Perfecto, bomber, y esto se está complicando, así que vamos a meter el caballero. Que neutralicemos rápidamente el gigante y nos vayamos para la torre enemiga, perfecto. Voy a guardarme el Elisir porque, por si acaso el jugador juega algo, voy a echarle la Fireball, ¿vale? Que tiene Elisir y... ¡Ah! No ha servido para mucho, pero bueno, le hemos quitado vida a la torre, perfecto. Llevamos ya nuestro Goblin, ya sabéis, Goblin Puñalas, que me encantan los Goblin Puñalas, son bestiales. Y ya estamos haciéndole pedazos la torre, ¿vale? Le hemos quitado 1000 de vida. Vamos a ver esa mosquetera, perfecto. Vamos, bien. Armada de esqueletos, así es como se neutraliza la carta del Mini P.E.K.K.A., ¿vale? Muy, muy sencillo. Armada de esqueletos y hasta luego, Mini P.E.K.K.A. ¡Wow! Fireball. Bueno, así es como se neutraliza la armada de esqueletos, ¿vale? Ahí la habéis visto. Mete una Fireball o una lluvia de flecha y hasta luego, ¿vale? Bueno, ha metido el caballero. Vamos a ver si en un minuto 23 conseguimos hacerle las tres coronas, como siempre. Tampoco hay que enfocarse, ¿vale? Esto es un consejo que voy a dar, que mucha gente me ha dejado en los comentarios. Oye, Niquilo, me enfoco en hacer las tres coronas, en tumbarle la torre del rey y pierdo al final. ¿Por qué pierde? Pues muy sencillo. Porque tampoco hay que centrarse en hacerle las tres coronas. Ya explicaré una estrategia muy válida después, ¿vale? Pero por ahora no la voy a explicar. Así que, bueno, lo que voy a decir es que es muy simple llegar a las tres coronas si nos centramos bien. Pero hay que saberlo hacer correctamente, ¿vale? ¿Por qué, claneros? ¿Por qué hay que saberlo hacerlo correctamente? Muy sencillo. Porque si nosotros nos centramos solo en hacerle las tres coronas y resulta que el otro jugador nos está rompiendo dos torres y nosotros pasamos del tema, al final puede ser un gran problema, ¿vale? Un problema grandísimo. ¿Por qué? Porque perdemos la partida. Simplemente por eso la perdemos. Así que, bueno, vamos a ver. Tenemos ahí un mini P.E.K.K.A. Vamos a tumbarle la torre enemiga. Si es que tenemos ya ahí dos gigantes dando caña. ¿Qué os parece? Es impresionante. Hay dos gigantes con dos mosqueteras detrás. ¡Qué mazo más guapo! Estamos aquí teniendo, ¿vale? Así que yo creo que vamos a hacer rápida las tres coronas, ¿vale? Otra vez que no quiero... Ahora mismo no quiero... No quiero que salga la esta. ¿Por qué me salga...? Ah, la nueva. Vale, perfecto. Bien, seguimos, claneros. Otra batalla más, ¿vale? Quien no sepa mi mazo lo tiene al principio, ¿vale? Del vídeo, ¿vale? Un mazo muy normalito, ¿vale? Tenemos armada de esqueletos, tenemos la... Bueno, el bombardero, tenemos el gigante, tenemos el rey, tenemos la mosquetera, tenemos la fireball y también tenemos los goblin que son apuñaladas, ¿vale? Fijaros, me ha metido por ahí un mini P.E.K.K.A. Y lo que vamos a hacer es lanzar la fireball. Nos vamos a meter esto aquí y ahora metemos esta aquí, la armada de esqueletos. Perfecto, hay que se distraiga y también vamos... ¡Uey! Guardia está a punto de acabar, vale, perfecto. ¡Oh, perfecto! Vamos a ver cómo neutralizar la carta del príncipe, ¿vale? Que mucha gente le tiene miedo. Pues fijaros cómo se neutraliza. El príncipe no ha podido hacer absolutamente nada tal y como habéis visto, ¿vale? O sea, el príncipe se ha visto envuelto en tantísimos esqueletos que no tenía por dónde llegar, ¿vale? Vamos a reservar el y sí, el gigante se va a caer. No nos pongamos nerviosos, ¿vale? Está haciendo pedazos la torre. No veas qué puñetazos mete, increíble. Bien, se acercan las arqueras, ¿vale? Si queréis las podemos... ¡Oh, hay que neutralizar ese ataque, ¿vale? Metemos todo esto, ¿vale? Separado siempre. Esto es muy importante, clareros. Yo durante el vídeo voy dando consejos. Intentad separar las tropas porque os pueden meter una fireball. Ahí llega, efectivamente. Y hacer pedazos todas las tropas, ¿vale? Si las separáis, hay menos probabilidad de que ocurra eso, ¿vale? Vamos a meter el bomber detrás del caballero, ¿vale? ¡Wow! Armada de esqueletos la vamos preparando, ¿vale? Que se acerca este príncipe corriendo. Y sin problema lo neutralizamos, ¿fijaros? Ya está. Hasta luego, príncipe. No nos da ningún problema. Y ¡Wow! Ha lanzado un bombardero. Bien, el bomber, la verdad es que funciona bien para el principio de los mazos. Porque hace daño de salpicadura. Un daño de salpicadura bestial, ¿vale? Que es la carta que neutraliza mi armada de esqueletos, ¿vale? Bien, vamos a empezar ya a hacerle las tres coronas a este jugador. Metemos por aquí el gigante. Como habéis visto, he estado aguantando ahí toda la barra del Isir para que, mientras se va cargando, mi gigante va subiendo, ¿vale? Y cuando ya veo que el gigante está medio, medio en buena posición, empiezo a meter otras cartas, ¿vale? Como he dicho, separadas por si me mete la Fireball. Y aquí, efectivamente, llega la Fireball. Me ha hecho pedazos, pero no tanto. Y le metemos ya los Goblins. ¿Qué veo que la cosa se complica? Dos gigantes, que hagamos pedazos de esa zona. Otra mosquetera más. ¿Y qué veo que se complica más? Pues le metemos la Bola de Fuego. La Bola de Fuego aquí ya, que hagamos pedazos. La arquera, la torre y la torre del rey también la dañamos. Perfecto, metemos el rey por aquí. Metemos también los Goblins a puñaladas, que me encanta. Y el Bomber, por si el jugador suelta muchas tropas juntas, ¿vale? ¡Wow! Fireball, muy buena esa. Pero bueno, ya está complicado que este jugador no le haga las tres coronas, ¿vale? Aquí lo estamos viendo. Ahí llegan las tres coronas. 12 segundos. Y perfecto, tres coronas otra vez. Claneros, me da a mí que este va a ser un vídeo cortito, ¿vale? No como el anterior, ¿vale? El episodio 2. ¡Toma ya! ¡Toma ya! De verdad, cofre de oro. Perfecto. Bien, pues no os preocupéis, craneros, que como ya sabéis, no voy a hacer nada en esta, ¿vale? En esta cuenta sin que se ha grabado. Importante. Estamos en desventaja de nivel, ¿vale? Nuestras torres tienen menos vida y quitan menos, ¿vale? Hay que tener cuidado con el tema ese. Podemos hacer esto, ¿vale? Que es lanzar las arqueras aquí y se dividen ahora. Una va para la izquierda y otra para la derecha. Vale, Mini P.E.K.K. ¡Wow! ¡Oh, Mini P.E.K.K.K.A.! Vale, pues Mini P.E.K.K.A. se va a comer una Fireball y le vamos a meter también la lluvia de esqueletos. ¡Wow! Arron, ¿vale? Eso es la lluvia de flechas, ¿vale? Hay que tener cuidado con ella. Eso es lo que estaba diciendo yo antes, que así es como se neutraliza una de las cartas más peligrosas que hay, ¿vale? Que, bueno, pues es la Horda de Minions, ¿vale? La Horda de Minions, como la dejes que llegue a la torre, te la tumba, tío. Te la tumba. Ya, muy pronto la veremos. No os preocupéis, que fliparéis con esa carta. Es impresionante. Bien. Gigante. Así que esperemos a que muera el Goblin y metemos la mosquetera. Guapísimo. Esperamos a que llegue y metemos detrás del Gigante los Goblins, ¿vale? Para que no hagan mucho daño. Bien, perfecto. El Gigante ese muere ya. Le ha tocado poco la torre. Viene un Mini P.E.K.K.A., ¿vale? El P.E.K.K.A. hay que quitárselo lo más pronto posible, ¿vale? Quita mucha vida. Y vamos a reservar la Fireball para metérsela a la choza que tiene arriba. Aunque vamos... No, no. Hay que meterle la Fireball arriba. Perfecto. Vamos, vamos, vamos. Ya tenemos cuatro de L.C. Ahí va la Fireball contra su choza. Perfecto. Hemos cargado la choza y vamos a hacerle pedazos a esa torre. Venga, ahí a tope. A tope con la C.O.P. Perfecto. Bien, le hemos quitado hasta 944 de L.C. Perfecto. Vamos a aguantar otra vez el L.C. a tope, ¿vale? Esto es algo que tenéis que hacer siempre, ¿vale? Aguantar el L.C. todo lo que podáis para hacer un ataque muy poderoso. Así que venga, empezamos de nuevo. Bien, ya va a llegar el 10 de L.C. Y el Gigante hacia la izquierda. Perfecto. Esperamos a ver qué hace el jugador. Perfecto. Perfecto. Otro Gigante. La misma, la misma, ¿vale? Metemos por aquí un Bomber. Que haga pedazo de eso. Y lo Goblin detrás, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay un Lancero que no quiero que me haga pedazo. Así que venga. Hasta luego. ¡Wow! ¡Fireball! Sin problema. Venga, metemos esto por aquí. Y mi Fireball aquí arriba, ¿vale? Sin problema porque ahora tenemos un Bomber. Sabía que me iba a hacer lo mismo, ¿vale? Hay que estudiar también al enemigo, ¿vale? Saberse las cartas que tiene. Muy, muy importante, ¿vale? ¿Por qué? Dirás. Aniquilo, ¿por qué hay que saberse las cartas? Porque así es como neutraliza realmente al enemigo, ¿vale? Así lo neutraliza porque si sabes lo que va a hacer cada vez que tú ataques, lo estás neutralizando al 100%, ¿vale? Y ya para celebrarlo le vamos a meter aquí una Fireball que no me ha dado tiempo ni a lanzarla. Impresionante, ¿eh? ¿Qué me contáis? Guapísimo. Bien, pues otras tres coronas, claneros. Esto no para todo el rato. Tres coronas y ya solo nos queda una corona. Así que vamos a darle y a ver qué consejos vemos en esta arena, ¿vale? Yo creo que ya con esta subimos de nivel. Volvemos a extender ventaja, ¿vale? Es un nivel 3, fijaros aquí. Y vamos a darle caña. También hay otra estrategia que es esperar a ver qué hace el jugador, ¿vale? Pero yo no soy mucho de esperar. Porque a mí el Elixir me quema. Me queman las manos, ¿vale? Ahora mismo él ha perdido tres de Elixir, cuatro de Elixir y Fireball. Este no maneja, ¿vale? Cuando lanzáis una Fireball, intentar que pille una tropa al lado, ¿vale? Porque si me hubiera lanzado la Fireball a la otra torre, hubiera estado más guapo porque me hubiera dañado la mosquetera, ¿vale? Vamos a meter ya esto. Parece que aquí vamos a hacerle las tres coronas súper rápido. Me da a mí que sí, ¿eh? En menos de un minuto. 14, 13, 12, 11, 10. Venga, 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 venga. Le voy a meter la Fireball aquí a ver si hay suerte. No, no, no. Se la tumba en un minuto. ¡Dios! ¡Qué guapo! Dios, claneros. Yo no sé vosotros, pero a mí me encanta esta serie. Me encanta grabar todo lo que pase en esta cuenta con vosotros. Y bueno, otra vez tenemos todos los cofres llenos. Hemos abierto seis cofres por ahora. Vamos a abrir el de las coronas, a ver qué nos toca, ¿vale? Bien, oro como siempre. Gemitas. El bárbaro iba a decir. Todavía no nos han tocado los bárbaros. Es una carta también que me encanta. El caballero. ¡Olé! ¡Olé! La podemos subir los goblin lanceros. Tenemos por aquí la lluvia de flecha. Y... ¡Oh! La Valkyria también la podemos subir. ¿Sabéis qué significa eso, claneros? Que en este vídeo vamos a poder llegar al nivel 3. Sí. Perfecto. Nivel 3. Ahí vamos. Y... ¡Ti-ti-ti-ti-ri! ¡Perfecto! Nivel 3. ¡Qué guapo, eh! Fijaros. Sube la torre del rey y sube también la vida y el daño de la torre de arena. ¿Vale? Bien. Perfecto. Guapísimo. Guapísimo. De verdad. Vamos a subir también los goblin. Os aconsejo ir subiendo las cartas siempre. Siempre que podáis subir las cartas. ¿Vale? Sobre todo a niveles bajos. ¿Vale? Unas burradas. Pero bueno. Ya vas eligiendo las que más te gusten y las que más utilices. Bien. Bueno, claneros. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Consejos como siempre. Muy, muy aptos. Y tenía aquí una invitación. Bueno. Como veis. Todas las partidas que he jugado aquí con vosotros. Eh. Un momento. Que me están llamando. Pero. Un momento. Perfecto. Sigamos. Eh. Aquí tenía una invitación yo. ¿Dónde está? Aquí. Mira. Ahora sí la puedo aceptar. Antes salía en gris. Y no os preocupéis, claneros. Que en el siguiente vídeo. Ya tendremos un clan para que todos os podáis unir. ¿Vale? Por ahora tenemos un New Sense Pro y un New Sense. Voy a crear otro New Sense más. ¿Vale? Para todos los que me seguís. Y estáis a tope con esta serie. ¿Vale? Así que en el episodio 4. Vamos a ver. Eh. Ya el nuevo clan. Porque ya nos podemos unir. Pero eso sí. No lo podemos crear. Porque claneros cuesta. 1000 de oro. Y en el momento que estoy ahora mismo. Es una pasada. A no ser que tú quieras tener un clan con toda tu fuerza. Y no hayas gastado las gemas. Y directamente. Bimba. Le de aquí. ¿Vale? Que son. Eh. 1000 de oro. 60 gemas. Ahora mismo me lo puedo comprar. Pero no voy a gastar 60 gemas en mi cuenta chica. Porque quiero enseñar bastantes cosillas interesantes. Lo que sí os voy a enseñar antes de irme hoy. Es que. Eh. Justo cuando te unen un clan. Hay un logro. Que es este. El primero. Que te dan 100 gemas. Impresionante. ¿A que sí? Impresionante. Las demás logros. La verdad es que no. No merecen la pena. Dan muy pocas gemas. ¿Vale? Así que bueno claneros. Puede que en el siguiente. Veamos también la arena 2. 400 copas. Yo tengo. No. Todavía no vamos a llegar a la arena 2. Tampoco tengo muchas ganas de llegar a la arena 2. Porque quiero que me toque el rayo. ¿Vale? Una carta impresionante. Que tira 3 rayos. Y hace pedazos. A lo que salga. Tío. Es impresionante. Así que bueno claneros. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya gustado. Si os gusta esta serie. Y queréis que la continúe grabando todo lo que hago. Con esta cuenta. Dadle a like. Dejadlo en los comentarios. Y si conoces a alguien que esté jugando al Crash Royale. Y necesite estos consejos. Comparte el vídeo. Claro que sí. Si es gratis claneros. Así que bueno. Si no estás suscrito. Suscríbete. Yo ya me despido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.